Chumeni que la tiene sobre el círculo, se entra, toca cortito para Rabiot, Rabiot que la recibe contra la marca de Sielinski, juega el balón otra vez para Chumeni, Chumeni para Dembélé, Dembélé que le juega atrás sobre Varane, Varane que abre por el costado, derecho para Estunde, la tiene el hombre del Barcelona, jugando adentro de nuevo, sobre Dembélé, de zurda la pone por el otro lado a Pomecano, Pomecano para Mbappé, Mbappé que le pone adentro para Giroud, está bien, ¡eh! ¡Golazo! ¡Gol de Francia! Gran pase de Rabiot dentro del área buscándolo a Giroud, Olivier Giroud, el hombre del Milan, coloca de zurda una pelota picada por encima del cuerpo del arquero que salió taparlo abajo y se mete contra la base del palo izquierdo, Francia comienza a caminar el camino de la clasificación hacia los cuartos de final, ¡gol de Giroud! ¡44 horas de primer tiempo, Francia 1, Polonia 0! Ivana por el ganador de Inglaterra y Senegal que juegan esta tarde Si el Inchi toca atrás con Kibior Kibior que sale por su sector a los 28 minutos y medio Tiene allí el Defensor polaco Juega en el espejo italiano Jakov Kibior La tiran sobre Matukas Que juega en el estombila y compañero de Diu Martínez Adentro la ponen para Sakovski Sakovski para Lewandowski Lewandowski que juega de vivo Y Sakovski queda de fruta viva en el área Termina revoleándola de zurda Griezmann y le queda Giroud Mirá la suerte que tiene en este tipo Giroud que la juega por el costado derecho para Dembélé A Dembélé lo marca de cerca Beresetzky Se viene Dembélé, traza la de diagonal Hacia el medio, la tiene Mbappé Al arco, golazo de Francia Goool De Francia Kylian Mbappé con un derechazo Demoledor Al ángulo superior derecho del arco De Cessny Nada que hacer para el arquero polaco 29 del segundo tiempo Partido liquidado En Toca Francia 2 Mbappé Polonia 0 Pol, 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 Pol invitado de honor de la fiesta la consigue por el costado derecho el jugador zarevsky sabes que la pierde termina ganándola allí el número 25 francés qué es 25 que la tiene contra la marca de cash estamos estados viene tirán pone adentro para mbappé busca el ángulo de tiro tiró golazo 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 de francia de francia kilian empapé gol muy parecido al de hensu fernández en otro día contra la propia polonia liquida todo estamos en el minuto 45 del segundo tiempo francia 3 polonia cero kilian empapé con soberbio remate de derecha compado el ángulo superior izquierdo de césped y sentencia la clasificación del campeón del mundo francia 3 polonia cero empapé a los 45 minutos del segundo tiempo el partido mal levantó aquí pero el arquero se adelantó un paso un metro en la ejecución del penal bueno ahí están hablando durán y grema con el arte ya terminaba el partido que cambia esto y no cambia el destino del partido bueno pero por lo menos que me tocó le mandó que dice que se repite la ejecución del penal pegale arriba hay un escudo de san lorenzo por ahí en esa cabecera fíjate bien mati mirá al lado del palo derecho argentino que está mirando el partido va le mandó que se adelanta tira gol gol de polonia robert levandowski en los 53 del segundo tiempo francia 3 polonia 1